Colombia en la cima Mi nombre es César David Martínez, soy fotógrafo de naturaleza y patrimonios. Tengo 26 años de experiencia subiendo la alta montaña colombiana. He sido autor de 46 libros de naturaleza y patrimonios. Soy muy privilegiado ya que gracias al arte de la fotografía he tenido la oportunidad de hacer expediciones de alta montaña de larga duración a lugares inaccesibles, a lugares remotos, a lugares que han sido cerrados al público por el conflicto armado o por las comunidades indígenas ancestrales o bien sea por causas naturales porque ya no hay caminos o puentes que se hayan borrado o se los hayan llevado a los ríos, en fin. Estas expediciones me han permitido tener un conocimiento, visitar cerca de 21 volcanes en Colombia, las seis áreas glaciares que todavía tenemos en el país, más de 40 páramos y superpáramos colombianos. Y puedo decir que Colombia es un país privilegiado al tener este tipo de ecosistemas en una región tropical como lo es nuestro país. El superpáramo es la zona que se encuentra habitualmente por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar y limita con las nieves perpetuas. Este ambiente se caracteriza por presentar procesos de deshielo desde hace más de 10.000 años. Su suelo es móvil e inestable debido a dinámicas de congelamiento y descongelamiento diarias. Algunas de las adaptaciones que presentan las plantas que allí habitan son el desarrollo de hojas pequeñas que pueden ser duras o estar protegidas con abundantes pelos, la formación en roseta, entre otras características. En cuanto a fauna, es escasa en este ambiente. Especies como osos andinos, pumas, colibríes, barbuditos y cóndores, entre otros, utilizan el superpáramo como corredor biológico, logrando regular su metabolismo para sobrevivir a esas condiciones extremas. Desde el tropicario del Jardín Botánico de Bogotá, avanzamos en una apuesta de educación ambiental centrada en el reconocimiento y valor de estas cumbres y picos de nuestro país, en sus formas, sus temperaturas de contraste, su belleza imponente y a veces inalcanzable y, desde luego, en el significado que estas cimas tienen para las comunidades ancestrales de Colombia. Visítanos. Colombia en la cima.